Muy bien, y entonces tiene usted un primer tema que es apasionante, porque Colombia ha dictado una providencia dándole un estatus temporal, no hay nada más permanente que lo temporal acá, un estado temporal de defensa al migrante venezolano. ¿Eso en qué consiste? ¿Cómo se maneja ese tema desde el punto de vista de las relaciones internacionales? Porque por ahora estamos cerca de los 2 millones de venezolanos refugiados en Colombia, y si las cosas siguen como van, dicen algunos expertos que para finales del año podríamos llegar a 5 millones. ¿Cómo es esto, doctor Niño? Bueno, pues en primer lugar, el carácter humanista del presidente Iván Duque, desde incluso desde campaña, ha vislumbrado que va a haber una protección especial para la población venezolana en Colombia, que es víctima de un régimen criminal, corrupto, que como muy bien dice el doctor Londoño, pues va a ir a mayores. Pues desafortunadamente no hay un avisoramiento de que en el corto plazo este régimen, pues digamos, cambia o se transforme, lo cual va a generar una expulsión masiva de migración venezolana hacia Colombia y el resto del continente, y desde algunos países del continente al resto del mundo. Por lo tanto, es una responsabilidad a nivel mundial. El estatus de protección temporal, pues es como lo dice su nombre, un estatus que garantiza una protección que le va a permitir al Estado colombiano, primero documentarse, hacer una especie de empadronamiento, de saber qué población venezolana hay en Colombia. Es decir, conocer sus edades, conocer sus competencias laborales, conocer, digamos, sus necesidades, y también el posible aporte que puedan hacer a la sociedad colombiana. Esto les va a garantizar, pues desarrollar actividades laborales, poder cotizar a la seguridad social, que sus hijos y sus hijas puedan estudiar, y frente a eso, pues digamos, ya han habido algunos antecedentes interesantes. Por ejemplo, Naciones Unidas hizo una donación de cerca de 25 millones de dólares a países que han recibido población venezolana, como es el caso de Ecuador, Perú y Colombia. Entonces, pues en ese contexto de responsabilidad mundial frente a una tragedia que nos golpea de manera tan cercana como, digamos, la dictadura venezolana, pues obviamente la comunidad internacional ha respondido y lo ha hecho, digamos, el gobierno colombiano de manera modélica, dando esta protección que va por 10 años. Por 10 años. ¿Y cuáles son las características fundamentales de esa protección? ¿Por qué? Pues eso no es gratuito. Proteger a una persona es darle posibilidades de un techo, una vivienda, posibilidades de un trabajo, posibilidades de tener servicios públicos adecuados, y eso tiene un costo gigantesco. Ese costo está calculado, pero pues, cálcúlese o no se calcula, lo cierto es que los venezolanos están aquí y que vienen muchos más. ¿No? Pero ¿cuánto vale eso, doctor Niño? Claro, los costos, digamos, en el corto plazo son muy altos, porque obviamente hay que garantizar la cobertura escolar, por ejemplo, para niños y niñas, garantizar el escenario, digamos, de regularización. En Estados Unidos también se otorgó este estatus de protección temporal recientemente. Lo hizo primero Colombia y luego lo hizo el presidente Joe Biden, pero a diferencia de Colombia, en los Estados Unidos sí se cobró ese proceso de regularización. Las características, digamos, de la población en general son distintas en el caso colombiano. La mayoría de la población que ingresó desde el 2015 lo hizo a pie y en un estado de vulnerabilidad enorme. Las condiciones económicas, la marginalidad en su mayoría. Entonces, digamos, el Estado tiene que hacer unas inversiones importantes y por eso el preámbulo que hacía antes. Es una responsabilidad internacional y debe haber una diplomacia más activa de las migraciones internacionales. Esta gobernanza de la migración internacional, el Ministerio de las Naciones Exteriores, debe estar, digamos, mostrando a nivel internacional cuáles son los planes, los costos, el impacto que tiene en la sociedad esta movilidad de origen venezolano y buscar esa corresponsabilidad tanto en la banca multilateral como en estados que tienen, digamos, el interés y la corresponsabilidad de darle una respuesta a nivel global. Constantemente hablamos de patrimonios de la humanidad en diferentes ámbitos culturales, como mencionamos hace un rato, o, digamos, a nivel ambiental, como sería la Amazonía. También, digamos, es un patrimonio esta juventud, este bono demográfico que llega de Venezuela. La mayoría de la población es mucho más joven que la población colombiana, lo cual, digamos, le puede generar un beneficio en el mediano plazo, por ejemplo, en materia de seguridad social. En segundo lugar, digamos, la cualificación, digamos, es similar, la cualificación económica, en donde empiezan a haber problemas, digamos, en el corto plazo, como son la competencia por recursos escasos, como el empleo, la misma educación, el acceso a bienes y servicios en general. Entonces, ahí vamos a encontrar un primer conflicto entre pobres históricos y población inmigrante. Y ahí es donde los gobiernos locales, en especial, deben dar una respuesta humanitaria y de política pública. Claro, es una política pública. Es un problema de unas dimensiones colosales. Es que dos millones de personas son muchas. Y si hablamos de cinco, pues es un país. Prácticamente es un país. El país de Venezuela que se viene para Colombia para buscar un plato de comida y alguna oportunidad y para vivir dignamente. Este sí es el más grande desafío que Colombia ha tenido en sus relaciones internacionales, doctor Niño, o exageramos. No, no escuche la última parte, doctor Londoño. Si es el más grande desafío que Colombia ha tenido en sus relaciones internacionales, en su historia. Claro, es un enorme desafío y tal vez, digamos, el mayor. Y en ese sentido debe haber, digamos, una multiplicidad de acciones que actúen de manera coordinada. Desde la frontera, que es enorme, más de 2.000 kilómetros, en donde también hay que garantizar la seguridad. No solo es el tema, digamos, de la movilidad por pasos ilegales, sino el refugio de muchos criminales, de grupos armados al margen de la ley, que hacen más compleja esta movilidad humana, porque obviamente funcionan como traficantes de personas. Entonces, ahí hay, digamos, un primer reto a atender, digamos, esta frontera. El segundo, pues obviamente la responsabilidad y la corresponsabilidad económica para lograr acoger a esta población. Pero, repito, esta no es una tarea que debe ser única y exclusivamente del Estado colombiano, sino de la comunidad internacional. Y la comunidad internacional tiene que tener, digamos, una participación muy activa y el gobierno colombiano tiene que liderar esa participación, desde luego. El otro reto, digamos, fundamental en ese sentido, es, digamos, coordinar una gobernanza global de las migraciones. Colombia es un país de tránsito, es un país de expulsión o de inmigración, y es un país de inmigración. Entonces, digamos, esas características principales que tiene ahora el Estado colombiano en materia de movilidad humana, pues obviamente le exige una mayor actuación a nivel internacional. El caso de Siria es un ejemplo, y cómo esta población que ha tenido que huir a todo el mundo, pero especialmente, por ejemplo, a Turquía, donde hay 3.700.000 personas de origen sirio, cómo ha hecho el presidente Erdogan, por ejemplo, para negociar con la Unión Europea esta protección. Y obviamente un estatus de protección temporal no es un estatus de refugiado. En el caso de otorgar el refugio, las características sí son diferentes, porque obviamente el Estado tiene que garantizar una serie de condiciones económicas, como decía el doctor Londoño, vivienda, manutención, en fin. En el caso de la protección temporal, lo que se les garantiza, digamos, es la regularidad para trabajar y para aportar a una sociedad, es decir, la posibilidad de que puedan desempeñarse laboralmente. Y Colombia tiene que ser muy activa en ese sentido. Por ejemplo, la cosecha cafetera del año anterior se salvó en gran parte gracias a esta población venezolana. Nosotros tenemos que saber dirigir a qué lugares y en qué sectores podría ser más activa. En qué espacios no compite con la población colombiana más vulnerable. Se deben hacer políticas no dirigidas de tinte nacional o inclusive chauvinista o acogiendo, digamos, ciertos sectores de la vida nacional para hacer campaña política, sino afrontar los problemas como son. O sea, es decir, hay pobreza, ¿cómo atender esa pobreza? Hay desempleo, ¿cómo atender ese desempleo? Hay falta de cupos escolares, ¿cómo atenderlos? Y, repito, digamos, es fundamental que eso, digamos, esté estructurado en modelos de acción política para poder buscar también aliados internacionales que puedan ayudar a resolver esta problemática en el país. El estatus de protección temporal, digamos, se ha aplicado en otros países. Por ejemplo, en los Estados Unidos se ha hecho para la población de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, afectada por los huracanes. Pero también países que han tenido conflictos armados, que han tenido, digamos, gobiernos estructurales como el caso de Sudán o la división por Sudán del Sur ha acogido a población de Siria, de Somalia, de Yemen. Entonces, estos estatus de protección están muy probados, han existido durante mucho tiempo y realmente no dan el tránsito ni a la regularización para la residencia ni para la ciudadanía. Entonces, digamos que también no tienen derechos, digamos, cívicos, derechos electorales, sino simplemente es para garantizar que pueden trabajar, pueden aportar a la seguridad social y pueden, digamos, vincularse activamente a la sociedad. En ese sentido es, digamos, este estatus de protección temporal. Bueno, espléndida la explicación que usted nos ha dado. Muchísimas gracias. No deja de ser esto una cuestión muy inquietante. Vinieron o han venido venezolanos excelentes, maravillosos, otros que lo son menos y otros delincuentes, pues como cualquiera lo puede imaginar, en una población de dos millones de habitantes desesperada que se ha movido desde Venezuela hacia Colombia. Vinieron o han venido venezolanos excelentes, maravillosos,